América campeón de Colombia, América campeón de Colombia, sí, escúchalo en verdad, el realismo americano, América campeón de Colombia, una pasión, una locura, una enfermedad llamada. Se pudo ganar el título, pero bueno, gracias a Dios, luchamos hasta el final y todo, esperamos para llegar aquí el título, para ganar, para luchar, lo luchamos aquí en Barranquilla, no pudimos, pero gracias a Dios, llegamos hasta el final. No, que el equipo lo dio todo, tuvimos bien, falta de definición, pero para adelante mi junior, para adelante, para allá.